... ... Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¿Lo cojas tú o luego? No, no, lo hacemos ya A ver si te vas a perder! ¡Dale, dale! ¡Arranco! ¡Atencha, entencha! Luego la conduzco yo, ¿vale? La otra otra la conduzco yo ¡Tira para atrás! ¡Ay! ¡Tira para atrás, Omar! ¡Omar! ¡Omar! ¡Ya tiro yo! ¡Hola! ¡Oh, putas, ven! ¡Avisa! ¡Casi me desnuco, cabrón! ¡Oba! ¡Y si tiro así yo! ¡Ah, yo le piso aquí! ¡Oba! ¡No! ¡Gracias! ¡Ay, bec! ¡Ay, bec! ¡Ay, bec! ¡Ah! ¡Oh, ojo! Gracias por ver el video.